Entre los cerros de San Rafael de Tierras Morenas, encontramos la casa de los hermanos Cerdas. Se trata de una estructura típica que resalta por su legítima forma bajureña. Hecha en madera de cedro y pochote, ha resistido por más de cien años la polilla, los temblores y hasta inundaciones. A principios de los años 1900, Don Mundo Cerdas y su esposa Rosaura iniciaron la construcción. Y desde entonces ha sido hogar de tres generaciones. Don Toño, Don Lico y su hermano Elías crecieron aquí junto a 14 hermanos más, además de su padre y su madre. ¿Cuántos aposentos tiene la casa? ¿Cuántas divisiones? Uno, dos, tres, cuatro, aquí cinco, seis. ¿O sea que es bien grande o toda? Grandísima, dos de por aquí, después apartada. ¿Y qué dice la gente cuando la viene a conocer? Muy bonito, a todo el mundo le gusta. ¿Le toman fotos y todo? De todo, sí, bonito, sí. La casa mantiene la tradicional cocina, piso de tierra y un rincón de la enorme sala la dedicaron a su patrono San Rafael. Cuando estábamos pequeños todos, mi mamá y mis hermanas, y ahí ellas cocinaban para todo y los otros eran que trabajábamos ahí aquí en la finca, sembrando arroz, sembrando frijoles, cogíamos café, había vacas de leche, ordeñábamos, gallinas, huevos, cosas así. ¿Cómo dormían? ¿Cómo dormían? Unos dormíamos en cama, otros dormían en la sala con un manteado, se ponía un manteado grande y dormíamos ahí en esas camas, una cosa muy rica. Para dormir a las siete de la noche ya estábamos acostados porque no había luz eléctrica. Juan Antonio es parte de esta familia que vive orgullosa de su particular y antigua casa. La casa de 120 metros cuadrados es referencia en el pueblo por su conformación, diseño y edad. Sin duda un tesoro bajureño que se mantiene en pie como herencia de la vida guanacasteca. ¡Gracias!